Soy Paola Tirado y voy a disputar en Pekín mis terceros Juegos Olímpicos con el equipo español de natación sincronizada. Hemos conseguido muy buenos resultados en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa y creo que es nuestro momento para poder conseguir ese sueño. Poder luchar con todo el equipo que estamos aquí para conseguirla pues es todo un honor. Hay mucha gente a la que se lo tengo que agradecer. En primer lugar a toda mi familia, a mi entrenadora de Las Palmas, Aurora Hill, a todo mi club de natación Las Palmas, a la Federación Canaria, a todas las instituciones canarias que siempre hemos estado ahí apoyando y sobre todo a la gente que nos ha seguido y que vive y siente con alegría nuestros triunfos igual que nosotros. Sería fantástico poder conseguir esa medalla que todavía no tenemos en el bolsillo. De Canarias a Pekín. Gracias. 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 Gracias.